a ver ahí estamos señoras y señores esa noche ahí estamos bailando, bailando, bailando ¿dónde está la quinceañera que se enfoca en el centro de la pista señoras y señores la quinceañera que se enfoca en el centro de la pista todos con la mano arriba y la mano, arriba arriba y la mano, arriba arriba y la mano, arriba arriba, arriba, arriba piso especial para toda raza de Puebla un, dos, tres en este momento solo las mujeres con la mano arriba, arriba, arriba arriba, arriba la mano, arriba arriba, arriba, arriba señores y señores y eso, eso, eso baila, 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 baila y eso, eso, eso vuelve, vuelve, vuelve y eso, eso Mezclando, Lápiz Gixer, DJ Lenny. ¿Y eso, eso? ¿Cómo se la está pasando? A ver, ¿dónde está la quinceañera? La vamos a pasar al centro de la pista. A ver si es 100% que las ha de bailar. A ver si es 100% las ha de bailar. ¿Qué dice? Así. Con mucha pelada. Con mucha pelada o cualquier rato. A ver si es cierto que las ha de bailar la quinceañera. Y dice. El aplauso para la quinceañera, señores. Tres, dos, tres. Y eso, señoras y señores. ¿Cómo están esta noche? Vamos a ver la gente de este lado. Que se pongan a bailar. O que ya de este lado pasen a la pista a bailar, señores y señores. Vamos al estilo gopando. Báile bonito, báile bonito, señores y señores. Estamos y caballeros. A bailar. Y que se escuche un grito 100% mexicano. Zampajéllele, primo. Zampajéllele. Eso me pongo a Sergio Montero. Háganle, primo. Que se vea cómo se baila. Sí. Ya. Vamos a calentar la garganta. Allá que están las mecenas al 100%. Ahí para que las contraten para todos sus eventos. Ahí para toda la gente bonita. Púntale, primo. Los doy millones. Ahí para los que están en la pista del baile. Ahí para los que están en la pista del baile. El jugador de la guitarra en la pista del baile. Gracias. Ahí está de una vez que me interese. Ahí está el poquito más de la fuerza. Para todas sus actividades. Ahí está el estilo de la banda. Si quieres, pues a mí te. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. Eso se le espera. No puedo creer. Y viene, viene la cumbre